En 1540, llega aquí a Arequipa y funda esta cidade, él tiene amorillos con una mujer indígena, local. ¿Cómo es donde él dice? García Manuel de Carvajal. Él tiene amorillos con ella. ¿Qué acontece? Él tiene un niño, un niño con síndrome Down. Síndrome Down. Y en aquel entonces, tener un niño con síndrome Down no era la peor cosa que pudiera suceder, los dioses estarían malditos. ¿Qué pasó? Él nos mandó construir una casa muy cerca de la ciudad. Si viste, no hay nada, no hay ninguna casa.